En un futuro próximo, tal vez dentro de unas décadas, vamos a tener por primera vez inteligencia artificial que pueda hacer todo esto y mucho más de lo que las personas pueden hacer. Y se darán cuenta de lo que hemos notado hace tiempo, que casi todos los recursos físicos no están aquí en esta pequeña biosfera, están muy lejos, afuera. En el resto del sistema solar hay una gran cantidad de material que puede usarse para construir robots y fábricas que construyan robots y transmisores y receptores para que la inteligencia artificial pueda viajar de transmisor a receptor a la velocidad de la luz, como ya lo hace en nuestro laboratorio. La última vez que sucedió esto fue hace 3.500 millones de años cuando se originó la vida. Jürgen Schmidt-Huber es un científico visionario, pero tiene razón. ¿Se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia? ¿Estamos ya dentro de este proceso?